En la antigüedad, la biblioteca más importante y grande del mundo era la biblioteca de Alejandría en Egipto. Por desgracia, aquel maravilloso lugar que llegó a contener casi un millón de libros, aunque en realidad en arroyos con manuscritos, sufrió un terrible incendio que destruyó gran parte de su colección. Con el tiempo, los libros restantes fueron robados poco a poco hasta que la biblioteca se quedó vacía. En la actualidad, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la mayor del planeta con más de 38 millones de libros impresos. La colección es tan extraordinaria que hacen falta 1,348 kilómetros de estanterías. ¡Oh! ¡Órale! ¡Esto es mucho más grande que esta biblioteca! Hola, ¿cómo están? Perdón, no los oí llegar. Es que estaba leyendo y cuando leo, me desconecto. Siempre que llega alguien a esta biblioteca, yo me doy cuenta. Aunque ande en los pasillos del fondo o en el baño. Y eso es gracias a esto. Todo aquel que llega a esta biblioteca toca la campanita. ¿Qué les parece si empezamos todo esto de nuevo? Yo, yo, voy a ir para allá y ahorita ustedes vienen, tocan la campana y yo entro. ¡Ah! Sí, sí, me gusta. Esperen. Eh... ¿Nadie va? No. ¡Ah! ¡Claro! Más bien yo me acerco, ¿no? Ah, ok. ¡Ay! ¿Quién irá a llegar a la biblioteca, me pregunto? ¡Ah! ¡Bienvenidos a la biblioteca! ¡Isaac Asimo! ¡Ja, ja! Yo soy Maximino Archubia y soy su bibliotecario. Bueno, supongo que dirán que esas campanitas no las utilizan más bien en los restaurantes. ¡Ya salió el orden 5 de enchiladas! O en los hoteles. ¡Servicio, por favor, para el cuarto 342! Pues sí, pero si se ponen a pensar, esta biblioteca es como un gran hotel. Aquí viven por tiempo indefinido un montón de libros. Por eso la campana. Bueno, por eso y... Porque me encanta. Bueno, supongo que vienen por un libro, ¿no? ¡Claro! Si no, ¿ah! ¿Qué otra cosa vendrían aquí a la biblioteca? ¡Isaac Asimo! ¡Ah! Por cierto, ahorita recuérdenme decirles por qué la biblioteca se llama así, ¿ok? Pero no se les olviden, me lo recuerdan. ¡Biblio! Que en griego significa libro. Y teca, que significa lugar donde se guardan. O sea que biblioteca es lugar donde se guardan los libros. Como en... Fototeca. Lugar donde se guardan las fotos. O discoteca. Lugar donde se guardan los discos. ¡Qué va bien! ¡Karateca! Lugar donde se guardan... ¿Caras? No, no, creo que karateca significa otra cosa. Y bien, ¿qué libro van a querer? Tenemos libros de todo. Libros de historia, de ciencia, de literatura, de matemáticas. Libros de todos los colores, en todos los idiomas, de muchos lugares, de muchos autores. Esta biblioteca está perfectamente organizada. Sé dónde están los libros de historia, los de cuentos, los de ciencias. Y todo eso es gracias a Melville Dewey. ¿Quién? Melville Dewey. ¿Quién como yo era bibliotecario? Melville Dewey creó un sistema para organizar los libros. Le llamó Sistema de Clasificación Decimal Dewey. Y es muy sencillo. Dewey hizo lo siguiente. Organizó todo el conocimiento en 10 grandes categorías. Y en cada una de esas categorías, iba poniendo a su vez más áreas o materias de cada uno de esos ámbitos del conocimiento. De esta manera, se organizan perfectamente los libros. Y yo pude encontrar en un tris cualquier libro de lo que ustedes quieran. Eso me da mucho tiempo para pasarla bien, leer y platicar con ustedes. Oiga, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué les parece si... Si para encontrar el libro que ustedes desean leer, les puedo presentar cada una de las categorías de clasificación Dewey? Muy buena idea. Estoy de verdad. Aquí en mi cajita tengo las fichas bibliográficas de muchos de los libros que tenemos en la biblioteca. Y ahora justamente voy a buscar... ¡Aquí está! Les decía que el sistema de clasificación decimal Duby va de números de 100 en 100. Empezando por los números que están del 000 al 099. Y justamente del 000 al 099 están los libros de generalidades. Ah, pero no crean que estos libros son acerca de los generales del ejército. Sino de todo lo que tiene que ver con consulta. O también cosas que te pueden ayudar para la tarea escolar. Como enciclopedias, diccionarios y todo sobre las computadoras. Por ejemplo, en esta categoría encontramos ese libro... ¡Ah! Aquí está. Muy, muy exótico y extraño. Un libro que poca gente ha visto en esta vida. El real diccionario de las palabras que ni existen. Permítanme leerles una definición. ¡Chu-chu! Dícese de una cosa que no recuerdas cómo se llama, pero que está ahí a la mano. Ejemplo. Ah, pásame el... Pásame el... El... Ay, el... 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 El chuchú ese que está ahí sobre la mesa. Los abuelos y las abuelas conocen al chuchú como... El ese de la esa. Ándale. También en esta categoría tenemos algunos libros muy extraños. Tan extraños, pero tan extraños, que en realidad no son libros, sino... Sombreros. Este es uno de esos libros que no te puedes quitar fácilmente de la cabeza. Bueno, sí. Vamos a la siguiente categoría. 100. Filosofía y psicología. Te has preguntado acerca de tus sentimientos o de las grandes cuestiones de la vida. Aquí en estos libros encontrarás respuesta a todas esas interrogantes. Y claro, tendrás ahora más interrogantes. Hay ocasiones en las que siento que no soy yo mismo, siento que estoy perdido. En un sendero lleno de sombra. Y entonces es cuando consulto este libro que se llama ¿Quién soy yo? Siempre que lo abro, vuelvo a encontrarme conmigo mismo. Aclaro ahí en el espejo. También en esta categoría están los libros de... Parapsicología y fenómenos paranormales. En esta biblioteca suceden cosas... extrañas. Bueno, pasemos mejor a la siguiente categoría. Ah, y en los 200 están los libros de religión. Aquí puedes aprender sobre todas las religiones del mundo y además sobre la mitología. Por ejemplo, hay este libro que se llama... Cantos Gregorianos. Siempre que lo abro, hace una cosa bastante extraña. ¿Están listos? ¿Listos? Vaya que es cantarín este libro. Vamos a la siguiente categoría. En los 300 encontramos los libros de ciencias sociales. Aquí aprenderás sobre economía, negocios, política, profesiones, gobierno, leyes y educación. Aquí están los libros que todo mundo debe leer. Digo, leer. Pasemos a los 400. En los 400 encontramos lo mismo que en sus bocas. No, no, no hablo de los dientes. No, ni de las chicas. Hablo de las lenguas. Pero no de las lenguas que nos comemos los domingos en barbacoa, en taquitos. Sino de los idiomas. Good morning, my name is Maxime Noir Chundia and I am your librarian. Ahora en francés. Bonjour, je m'appelle Maxime Noir Chundia et je suis portrait biblioteca. Ahora en japonaise. Karaoke, Pokémon, Sushi y idiomas. Ah, llegamos a los 500. Aquí encontramos los libros de ciencia. Y encontramos algunos libros que tienen muchos problemas. Como por ejemplo, los de matemáticas. Pero también encontramos otros libros como libros de física, de astronomía, de química, de paleontología, de la botánica, que no habla sobre las botanas, sino sobre las plantas. Y los de zoología, que hablan sobre los animales. Como por ejemplo este que tengo aquí. Este es un libro de zoología que me encanta. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los... Me asusté. Pensé que era alguna bestia malvada. Pero no, solamente es Fulgencia, nuestra querida Iguana. Es una muy, muy, muy buena mascota. Vive aquí en la biblioteca junto con otras mascotas, como por ejemplo, la gata brumilda. Y también, algunos cuantos ratones. Ratones de biblioteca. Pero les digo, Fulgencia en realidad es una muy buena Iguana. ¡Incapacidad! Tú se asusten. Pasa ese. Puedes volver. No me dolió. Pasemos mejor a la siguiente categoría, ¿no? Ah, llegamos ahora a los 700 donde están los libros de arte Si te gusta la decoración de interiores, la música, el cine, la danza Aquí encontrarás todo lo que necesitas Por ejemplo, en este libro de artes puedes encontrar esa maravillosa obra pictórica del renacimiento Creada por Leonardo da Vinci, conocida también como la Gioconda, la Mona Lisa Ay, perdón, no, esta no es la Mona Lisa, esta es mi tía Chabela Permítame Esta sí es la Mona Lisa Presiento que también es parentemía Ay, ahora llegamos a mi sección favorita Los 800 Aquí están los libros de literatura Cuentos, novelas, teatro, poesía De todos los países, de todos los movimientos literarios Me encanta la literatura Es más, ahorita voy a compartir con ustedes algunas historias Pero antes, tengo que llegar a la última categoría de clasificación decimal de Dewey Que es la historia Aquí puedes aprender sobre grandes batallas, inventos, personajes célebres Puedes llegar hasta el origen mismo de la humanidad Y responder esa gran interrogante que durante tanto tiempo ha ocupado las mentes de grandes pensadores ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que primero fue el huevo y después la gallina El huevo fue en la mañana, en el desayuno Y la gallina en la tarde, en un rico caldo de pollo Bueno, ahora voy a compartir para ustedes algunas historias que estoy seguro que les van a encantar Por cierto Amigos, les dije que me recordaran por qué esta biblioteca se llama Isaac Asimov Y nadie me preguntó Se llama así en honor a ese gran escritor Un escritor de historias de ciencia ficción Pero que también escribió varios libros Y muchos de ellos están en las otras categorías de clasificación de Dewey Pero justamente el día de hoy voy a contarles una historia de ciencia ficción La ciencia ficción es este género de la literatura en el que sabemos de historias sobre viajes al espacio O al futuro O sobre robots Sobre inventos tecnológicos que rebasan nuestra imaginación Voy a contarles una historia que estoy seguro que les va a encantar Les voy a contar un cuento de ciencia ficción Que se llama De paseo con el extraterrestre El niño más popular de mi escuela No Esta historia está narrada en primera persona Lo que significa que el protagonista es quien la cuenta Así que De momento A ver si El niño más popular de mi escuela no es el más guapo Ni el que tiene la casa más padre Ni el que le hace más en el fútbol Ni el que saca mejores calificaciones El niño más popular de mi escuela Tiene la piel verde Tiene unos ojos negros así de grandotes Y además en cada mano Tiene cuatro dedos en lugar de cinco Ah y además unas patas enormes Y eso es porque el niño más popular de mi escuela Y eso es porque el niño más popular de mi escuela Es un extraterrestre que se llama Agrax ¡Hola! Ay ese Agrax me cae tan gordo Se vino a vivir a esta ciudad Desde su planeta lejísimos que se llama Fantocia X A mí me cae muy mal Porque todos los maestros lo adoran ¡Ay yo! Agrax es un muy buen chico Y además todas las niñas se quieren tomar selfies con él ¡Ay Agrax una selfie! Y todos los niños Lo escogen a jugar fútbol Porque es bien bueno dando balonazos Y a mí me dejan hasta el último Por eso me cae muy mal Un día Estaba fuera de la escuela Esperando que llegara mi mamá a recogerme Y se le había hecho muy tarde Porque se fue con sus amigas al cafecito Entonces escuchó una voz a mis espaldas ¡Hola! Era Agrax ¿Qué quieres Agrax? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy esperando a mi mamá que venga por mí No me ha venido a recoger ¿No quieres que yo te vea un aventón? ¿Un aventón? ¿O sea me quieres aventar? Eres muy malo No, yo digo llevarte a tu casa ¿Y en qué me vas a llevar a tu casa? ¿Ni siquiera tienes carro? No, no tengo carro Pero tengo una nave espacial ¿Una nave espacial? A ninguno de mis amigos Lo he invitado a subirse a la nave espacial Sí quisiera Pero ahorita no tengo tiempo ¡Ándale y súbete! Bueno, está bien Pero ¿Y en dónde está tu nave, Agrax? Entonces Sacó de su bolsillo una cajita La arrojó al cielo Y empezó a crecer y a crecer Hasta convertirse En una nave espacial Del centro de la nave Salió un rayo de luz Agrax caminó hasta el rayo Y poco a poco se fue elevando Hasta que entró a la nave Y desde arriba me gritó ¡Entra el rayo! Yo tenía mucho miedo Porque ¿Qué tal que ese rayo láser Era Era algo que me iba a fulminar Me iba a destruir? Me daba mucho miedo Metí un pie Metí otro pie Y me empecé a elevar Finalmente estaba dentro de la nave Había muchos botones Y podíamos ver perfectamente Todo el horizonte Agrax me dijo ¿Quieres volar hacia el espacio estelar? Bueno La nave Salió disparada Y en menos de lo que canta un gallo Estábamos en el espacio Era impresionante Muchos puntos de luz Se veían a lo lejos Eran todas las estrellas Las galaxias Y luego había una bola Ya lejos Una bola roja Era el sol Agrax me dijo Que por aquellos lugares Estaban Mercurio Y Venus Los planetas más cercanos al sol Pero no íbamos a ir a visitarlos Porque allá hace mucho calor Y el aire acondicionado De la nave No funcionaba muy bien Pasamos por la luna Y ahí pudimos ver Todos los cráteres Solo que me llevé Una decepción muy grande Porque Yo siempre creí Que la luna Era de queso Y agarré un poco Con una tortilla Y no Era pura tierra Y estaba a lo lejos También la bandera De los Estados Unidos Porque fue el primer país En llegar Al satélite De nuestro planeta Después de ahí Seguimos nuestro viaje Por el espacio Nos acercamos A Marte El planeta rojo Era impresionante Y más adelante Estaba un planeta gigantesco Júpiter Guau Me encantó ver Ese gran 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 Planeta Pero lo más bonito De todo el viaje Fue el planeta Saturno Porque es un planeta Que a su alrededor Tiene unos anillos Y era impresionante Como si lo hubieran hecho Con efectos especiales De una película Pero entonces Hubo un pequeño problema La nave Empezó a hacer Unos ruidos extraños Y a tironear Agrax ¿Qué está pasando? Ah Creo que Que Y entonces Una voz robótica Contestó mi pregunta Nivel de combustible 5% Se estaba acabando El combustible De la nave Nivel de combustible 3% Agrax ¿Qué vamos a hacer? Se está acabando El combustible De la nave Nivel de combustible 1% Agrax ¿Qué haremos? Agrax Nivel de combustible 0 Adiós Y la nave Se detuvo Yo decidí Tomarlo con calma Agrax ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos El espacio Sin combustible No Y entonces Una mano robótica Se acercó a la nave Y la empezó a jalar Agrax Nos están secuestrando Los extraterrestres No Tranquilo Dijo Agrax Estamos siendo remolcados A la estación espacial De Plutón Ay Menos mal En Plutón Había una base espacial Y en esa base Podíamos ponerle combustible De nuevo a la nave Mientras le estaban poniendo El combustible Yo tenía mucha hambre Así que le dije a Agrax Que fuéramos a comprar Algo de comer Entramos al restaurante De la base espacial Y ahí Nos atendió En la cafetería Un extraterrestre Que tenía Ocho brazos Era como una especie De pulpo ¿Qué van a comer? Dijo el pulpo Bueno Una hamburguesa No hay Unos Pambazos Tendrá Lo único Que tenemos En esta cafetería Es Sué ¿Qué? Sué Y antes De que pudiera Preguntar ¿Qué era eso? De suerc Me pusieron Enfrente Un plato Con una substancia Verde Gelatinosa Con unos puntos Y unos pelos Y unas cosas Ahí extrañas Que Se veían muy mal Y olían Y olían 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 bastante bien A ver Sabía delicioso Sabía A pollo frito Sabía Una pizza De pepperoni Sabía Papas fritas Con chilito Me comí Todo Ese Deliciosísimo Suerc Pero pronto Mi estómago Empezó a hacer Ruidos raros Creo que Tengo que ir Al baño Agrax ¿En dónde está El baño? Fondo a la derecha Gracias Empecé a caminar Y cuando Llegué Al fondo Me acordé Que no sé Distinguir Entre izquierda Y derecha Abrí la puerta Y me encontré Con la cosa Más asquerosa Que he visto En mi vida Era un gusano Enorme De color Verde Con manchas Negras Arranjadas Con muchos pelos Y además Tenía una trompa De la que Salió Una sustancia Verde Era Era el Suerc Lo que me acababa De comer Sentí mucho asco Fui rápidamente Con Agrax Y él Ya supiste Lo que es el Suerc ¿Verdad? Ay Agrax No te burles de mí Ese Suerc Sabía muy saloso Pero que asco Resultó Que el Suerc Era la baba De ese gusano Que se llama igual Suerc Asqueroso Pero sabroso Ya la nave Estaba lista Para continuar Nuestro viaje Pero entonces Sonó el teléfono De Agrax Él contestó Él contestó Y rápidamente Se puso pálido Pálido De verde fuerte Quedó en verde clarito Agrax ¿Qué pasa? Nosotros creíamos Que habíamos estado Fuera de la tierra Solamente por unas horas Pero ya llevábamos Dos días Así que Nos subimos a la nave Y rápidamente regresamos A la tierra Cuando estábamos Aterrizando En el patio De la casa De Agrax Ahí estaba Su papá Era así Igual que él Verde Cabezón Ojos negros Pero con un bigotito Y también estaba Su mamá Igualita a él Cabeza grande Verde Pero con un vestido Y el pelo incapaz Y también estaba Mi mamá Y se veía muy enojada Y en la mano Traía No, no No traía la chacla Traía un celular Porque le marcó A mi papá Este niño Ya lo encontramos Siempre anda en las nubes Pero ahora se ve más lejos Pero en la otra mano Sí traía una chacla Pero luego se la acomodó Se la había quitado Porque se le atró una piedra Ya saben A Agrax Le prohibieron usar su nave Por un año Y a mí Pues No me dejan salir Solamente que ahora Todos los domingos Voy a trabajar A la tienda de mi abuelito Y a él estoy ayudando Y él me paga Porque estoy ahorrando Porque el próximo verano Voy a ir con los papás De Agrax Y con Agrax A conocer su planeta Que se llama Fantosia X Y pues necesito Comprar un traje de astronauta Para poder respirar Y lo mejor de todo Es que ahora Agrax y yo Somos los mejores amigos Y nos llevamos muy muy bien Ya estoy ansioso Por hacer ese viaje en el verano Y sobre todo Por ir a comer Ese riquísimo Y ahí se lo van a pasar Y ahí se lo van a pasar Guardados Para siempre Sería muy triste Sobre todo porque Esos libros Son como Como mis amigos Tienen tantas historias Tanto conocimiento Que compartir ¿Se imaginan Cómo sería este mundo Sin libros Antes de irme Voy a compartirles Una historia Que se llama El último libro del mundo En el año 2112 Ya no eran necesarios Los libros La gente podía leer historias En unos pequeños dispositivos Del tamaño de una uña En la que podían almacenarse Más de 100 mil millones De libros Así que las bibliotecas Fueron desapareciendo A lo largo del tiempo Llegó un momento En que resultaba Imposible encontrar libros En las tiendas de antigüedades En museos O en cualquier otra parte Ya solo unos cuantos Historiadores Tenían noción De que había existido Algo llamado Libros Un día La empresa Que inventó Los dispositivos Para proyecciones holográficas Dio una terrible noticia Que Los proyectores holográficos Van a dejar de funcionar En Ya Y en ese momento Todos los proyectores Holográficos De libros Se les odio Así es Se estropearon Y en ese momento Se perdieron millones Billones De historias Fue una tragedia Sin precedentes Inmediatamente Los historiadores Decidieron Que era necesario Regresar A los libros Que se usaban En la antigüedad Pero ya nadie Se acordaba De como eran Empezaron a hacer Investigaciones Por aquí Y por allá Pero No lograban Encontrar La manera De hacer Un libro Llegó un momento En que decidieron Publicar En internet Que si alguien Tenía un libro Podía llevarlo A un museo Y hacerse De mucho dinero Mucha gente Llegó cosas Que parecían libros Pero que realmente No lo eran Por ahí una señora Llevó un gato No, esto no es un libro Por ahí alguien Llevó un molcajete No, esto no es un libro Incluso Mimo Llegó haciendo señas Pero pues ahí No había nada Todos los historiadores Decidieron que Debían detenerse No había para donde Los libros Se habían perdido Para siempre Solamente hubo Un historiador Que decidió Continuar En la búsqueda A pesar de que Todos le decían Que era inútil Y que estaba loco Así que se fue Casa por casa Disculpe Tiene usted un Muchas veces Le cerraron la puerta En la nariz Disculpe Tiene un Disculpe Oiga Otras veces Ni siquiera Le abrían la puerta Disculpe Tiene un Y otras veces Los persiguieron Perros robots Porque en ese entonces Los perros de verdad Ya se habían extinguido Y el pobre historiador Se dio cuenta De que Realmente era inútil Y era momento De dejar atrás Su deseo De encontrar Un libro De verdad El último lugar Al que acudió Era una casa Muy humilde Pero sabía Que ahí tampoco Iba a encontrar Un libro Solo que Moría de sed Y necesitaba Urgentemente Un buen vaso De agua Para refrescarse Tocó la puerta Y le abrió Un viejecito Dígame ¿Qué necesitas? Disculpe señor ¿Me puede regalar Un vaso con agua? Porque Estoy muriéndome de sed Entonces El viejito Invitó a pasar Al historiador A su cocina Y ahí El historiador Se quedó perplejo Cuando vio algo Que no pensaba Encontrarse En la mesa De aquel viejito Había solamente Tres patas Del mismo tamaño La cuarta Era un poquito Más corta Que las otras tres Para emparejarla El viejecito Había utilizado Un objeto Que llevaba Muchas generaciones En su familia Un libro No puede ser Eso que tiene usted Ahí abajo Es un Es un Es un emparejador De patas de mesa No señor No es eso Un libro Un libro ¿Qué es eso? No No le digo Que es un emparejador De patas de mesa Señor Necesito Que me preste Por favor Ese objeto Ese libro Es un emparejador De patas de mesa Bueno Si Necesito Que me preste Urgentemente Ese Emparejador De patas de mesa Para llevarlo Al museo Donde trabajo Porque Tenemos que analizarlo Muy concienzudamente Estoy seguro De que Es un libro No Usted no se va a llevar eso Porque Porque si se lo lleva Se me va a caer la mesa Señor Le voy a comprar otra mesa Bueno Está bien Lléveselo Y entonces El historiador Muy contento Se fue corriendo Al museo En el que trabajaba Y le mostró A sus compañeros Aquel objeto Si Después de analizarlo De verlo detenidamente Era un libro De verdad Y el título Era ¿Por qué los libros No deben desaparecer? Aquel día Se declaró Fiesta Muy buena Y ningún aparatito Del tamaño Que fuera Volvería jamás A sufrir a los Y bien amigos Ven que es muy importante Contar con Un buen lugar En donde tener Estos maravillosos Tesoros Que son los libros Podemos acceder Al conocimiento actual Pero también Al conocimiento anterior A muchísimas cosas Como historias fascinantes Por eso Yo Maximilo Archulla Pero pueden llamarme Max Me sentiré muy feliz De recibirlos aquí En mi biblioteca Ya saben Lo que tienen que hacer Hasta la vista amigos ¿Qué estás haciendo? Ya ¡Vamos allá! Gracias.